El joven de 16 años buscaba una oportunidad de trabajo y al encontrarla, la tomó sin dudarlo, pero el destino tenía otros planes para él. En su primer día laboral, encontró la muerte en una calle desolada del departamento de Chimaltenango. Edwin Abraham Franco Marroquín fue localizado sin vida en un sector de residenciales, los membrillales, en la zona 8 del referido departamento, atrás de unas canchas de fútbol, el cuerpo presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego. Bomberos voluntarios departamentales llegaron al lugar del ataque, pero ya nada pudieron hacer por el joven. También se presentaron familiares de la víctima quienes lo identificaron y dijeron desconocer las causas de su muerte. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público acordaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del asesinato del piloto.